Pájaros que van Pájaros que van los chamameseros y pueden volver donde la niñez de regazo y miel dulce y arandu tiene luz de abuelo, saben si el amor de estrella fugaz, de esperanza y fe en un chamamé los invita al vuelo. De Antoñito Gil y de la Itatí rezan al bailar gente, compañeros los chamameseros son las razas de latidos, los chamameseros religión de mi sentir, los chamameseros somos libres al cantar, los chamameseros y rezamos al bailar. Los chamameseros Los chamameseros, los chamameseros Los chamameseros, los chamameseros Saben si el amor, estrella fugaz De esperanza y fe en un chamame Los invita al vuelo de Antoñito Gil Y de la Itatí Rezan al bailar gente con paya Y los chamameseros son las razas del adiós Los chamameseros, religión de mi sentir Los chamameseros, somos libres al cantar Los chamameseros, y rezamos al bailar Los chamameseros, los chamameseros Los chamameseros, los chamameseros Los chamameseros Los chamameseros, los chamameseros Los chamameseros, los chamameseros Gracias.